Ya estamos, ya estamos, ya hicimos el trámite, ya hicimos el trámite, esperamos, digo, la respuesta, ojalá sea favorable, sabemos que lleva un tema administrativo y es lógico por todo lo que pasó, por la investigación, por los señalamientos que hubo y después de eso, pues Dios permita que sea positivo y a planear agenda. Que bendito Dios, oiga, de verdad lo digo, todos los cinco años pasados, cinco años pasaditos que fueron señalamientos, la llevamos relajado, digo, me tomé mucho, o me metí en la cabeza la idea de que Dios pone pruebas a quien nos puede superar, nos ha hecho esa prueba, la aventamos y lo que tuviera que durar, ahí fue cuestión de paciencia, relajados, porque desesperados no se lo graba nada. Mire, no puedo decir que sin fundamentos tal cual, viejo, porque digo, todo, todo, incluso yo he comentado en varias ocasiones, me gustaría, me encantaría poder dar una esta, ¿cómo se llama? Como algún documental, algún testimonial, algo de manera, de platicar cuál fue la situación y cómo...